La Asociación Madrileña de Afectados por la COVID-19 vuelve a poner en marcha una iniciativa musical y solidaria con la intención de llenar el Teatro Adolfo Marsillac, un espectáculo cuyo objetivo es recaudar fondos para el proyecto Aprende Sonriendo. Este año será Bertín Osborne quien protagonice el concierto. El artista volverá de nuevo a San Sebastián de los Reyes, dando el relevo a Manu Tenorio y David de María, que se subieron a las tablas del Teatro Local en 2023. El evento será el día 24 de abril a las 7 de la tarde y las entradas, con posibilidad de colaborar con la fila cero, pueden adquirirse en la web de la propia asociación www.amacovid.org. El cantante estará acompañado por el humorista Alex Salaberri y la presentadora Concha Galán en esta iniciativa, cuya recaudación irá destinada a los dos proyectos de la asociación, el de refuerzo de las necesidades educativas básicas de niños y niñas y la puesta en marcha del proyecto Acompañamiento en la inserción sociolaboral.